¡Susususususus! ¡Susususus! ¡Ey, ey, oh! Cerdos tenían en su granja ¡Ey, ey, oh! Un oink por aquí y un oink por allá Aquí un oink, hay aurek, todos los aros oink, oink El jometo no tenía la granja ¡Ey, ey, oh! Y el jometo no tenía la granja ¡Ey, ey, oh! Gallinas tenían su granja ¡Ey, ey, oh! Un cacareo por aquí, un cacareo por allá Cacareando aquí y por allá Y todos, todos cacareo El jometo no tenía la granja ¡Ey, ey, oh! El jometo no tenía la granja ¡Ey, ey, oh! Caballos tenían su granja ¡Ey, ey, oh! Y el jometo no tenía la granja ¡Ey, ey, oh! Y el jometo no tenía la granja ¡Ey, ey, oh! Y el jometo no tenía la granja ¡Ey, ey, oh! Y el jometo no tenía la granja Y el jometo no tenía la granja ¡Ey, ey, oh! Y el jometo no tenía la granja ¡Ey, ey, oh! Y el jometo no tenía la granja una granja, eh, eh, oh, a todos tenían su granja, eh, eh, oh, con un guacacuá aquí y un guacacuá para allá, aquí un guacac, ya un guacac, todos a los guacuá, en un vectano tenía una granja, eh, eh, oh, oh. ¡Hola niños! Esperamos que les haya gustado el vídeo, suscríbete para más vídeos, gracias, adiós. Mi querida mami cuando salía corriendo, un pequeño abejo repor mi boca el voló. ¡Vamos bebé, cepillate! Tus dientes los hagamos limpios y blancos. Es tiempo de cuidar nuestra salud, salud es riqueza, es riqueza, es tiempo de cuidar. Palmaditas al pastel pastelero, horneame un pastel muy, muy rápido. Rodarlo, palmarlo y marcarlo con B, y ponlo en el horno para mí y el bebé.